Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo de cómo cambio yo el aceite en el torno y ahora os enseñaré el aceite que he elegido como podéis ver, el torno cuando no lo empleo siempre lo tengo tapado puedo estar varios días sin tocarlo y esto le va muy bien para protegerlo del polvo que puede haber en el ambiente, que eso recae sobre las bancadas y el polvo siempre es abrasivo, por lo tanto lo mejor es si no empleamos el torno que esté tapadito este es el aceite que he elegido para mi torno es un aceite que lo utilizan motos de alto rendimiento que llevan separado el aceite del cambio con el del motor por lo tanto, si para esas motos pienso yo que es bueno para mi torno todavía será mejor, que gira a menos revoluciones estas son las dos bandejitas que me he preparado muy pequeñas debido al espacio, al poco espacio que hay para recoger el aceite del torno y si no cabe en una vez, pues tendrá que ser en dos veces y este es un tubito, también lo he preparado para sacar por un lateral el aceite empezaremos por la caja de engranajes que la tenemos aquí bueno, voy a empezar por sacar algún engranaje que me molesta para poder sacar el tapón del aceite he sacado la horquilla esta, que es la que sujeta el engranaje para que no se salga y ahora esta otra también la tendré que sacar bueno, y ahora sí que podemos ver el tapón de salida de aceite bueno, pues esta bandeja pequeñita la introduzco por aquí debajo y sale por aquí y esta me ayudará a recoger parte del aceite que salga por el tapón y ahora lo sacaremos está pretísimo esto la idea que tengo yo es cuando saque el tapón voy a poner este tubo para que caiga en esta bandeja que tengo aquí el aceite y el poco que me seque vaya afuera me va a caer dentro de esa bandeja pequeñita eso espero y espero que esto me rosque ahí fácilmente bueno bien, ya salí mientras tanto está saliendo el aceite de esta caja de engranajes ahora vamos a sacar el aceite del delantal le quito el tapón de llenado para que pueda entrar aire y salga más fácil ahora ya sale con más velocidad el aceite el tapón de vaciado del delantal está por aquí debajo y está bastante mal de sacar lo veis donde intento poner la llave voy a desenroscar el tapón de vaciado del delantal y en cuanto lo quite pondréis la bandeja para que recoja el máximo que se pueda aunque algo se me va a caer poco la bandeja recoge grutas eso seguro bueno, ya está ya sale bueno, como podéis ver ya prácticamente ya ha terminado de salir el aceite ahora voy a sacar este tubito y caerá sobre la bandeja esta pequeñita que he preparado que ahora ya pues ya no hay peligro a que se llene la bandeja ya son cuatro gotas y se irán cayendo poquito a poco a la bandeja bueno, pues ahora vamos a dejarlo un par de horas o tres que escurra todo el aceite usado y volvemos enseguida bueno, pues ya han pasado dos horas y ya pues voy a proceder a poner el aceite primero tendré que poner los tapones y a continuación el aceite la emisión del tubo ya veis que es muy tonta simplemente ha sido recoger el aceite porque todo no cabía en esta bandeja y aquí debajo no cabe una bandeja más grande y los que tengáis un torno como el mío si queréis saber el paso es cinco octavos diecinueve hilos el aceite usado yo lo reciclo aquí tengo esta garrafa ahora la tengo vacía porque ya la tuve llena y la llevé a reciclar a un taller donde recoge el aceite usado porque yo esta garrafa la tengo para reciclar el aceite de mi moto y por lo tanto esto no se debe tirar a la basura ni desagües ni nada eso hay que llevarlo a reciclar bueno pues ahora tengo que proceder a llenar el aceite y para eso tengo una aceitera esto normalmente se hace con una jirenga pero yo como no la tengo con esta aceitera me apaño bastante bien ya lo veréis la lleno de aceite ya la aceitera ya la limpie del aceite que había voy a echar un poquito de aceite aquí sobre este tablero para que veáis como es el aceite veis la viscosidad como es es muy similar al que he sacado del torno estoy introduciéndolo en la caja de avances y lo único que tengo que vigilar es el nivel la mirilla que tiene aquí ya se empieza a ver ya más o menos una aceitera completa que esta aceitera es de 400 centilitros cúbicos aquí en el tegantal va a caber menos aceite ya tengo los niveles en su punto más o menos en el centro de la mirilla y aquí en el delantal habrá cabido calculo yo unos 200 centímetros cúbicos es que es muy poquita cosa por lo tanto ya puedo proceder a tapar bueno pues como podéis ver ha sido muy simple cambiar el aceite a este pequeño torno hay mucha diferencia con los tornos profesionales porque yo recuerdo que cuando cambiaba en el torno que manejaba yo igual echaba 15 litros de aceite tenía una caja enorme de engranajes y tenía muchísima capacidad bueno pues esto ha sido todo y ya nos vemos en el próximo vídeo que va a ser pronto